Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar estas barritas de cheesecake. Es un sabor que ya tengo aquí en el canal, nomás en otra forma. Yo se los mostré haciéndolos en mini cheesecake de 4 pulgadas individuales que ahorita por lo general ya se venden en 12 dólares. Pero ahora se los voy a mostrar en forma barrita. Antes de que yo dejara de vender, esto era una idea que yo tenía, empezar a vender en barritas de varios sabores de cheesecake y ya sea de brownies y muchas cosas que yo tenía en mente que ahora planeo enseñárselos aquí en el canal. Como ustedes saben ahorita no estoy trabajando, pero se los quise mostrar. Van a ocupar 3 barras de queso crema, yo sé que ahí se los deminan 2, vainilla, azúcar y crema ácida, 2 huevos y obviamente vas a ocupar breadcrumbs y mantequilla. Breadcrumbs, disculpen. Galleta molida básicamente. Es muy importante la galleta molida que tú utilizas. A mí en lo personal no me gusta utilizar Honeymade, que es la marca más famosa aquí en Estados Unidos, por la razón de que es algo súper común que cualquiera puede hacer. Entonces cuando alguien prueba mis cheesecakes, pues esta es una marca que tal vez no lo saben cuál es y pues les atrae a querer seguirte comprando ya que no es algo que ellos pueden hacer desde casa por decir. Entonces las que yo utilizo son de la marca Nabisco, ahorita ya nunca las encuentro en tienda, normalmente las encontraba en Smart & Final, pero las puedes ordenar por Amazon. Les voy a dejar el link, aunque casi todo el tiempo están sold out, so si están disponibles ahorita vayan a comprarse una bolsita y la verdad que pues ahí dura. Entonces ya cuando hicimos nuestra mezcla de las borronas de pan que simplemente derretimos la mantequilla y se lo agregamos a nuestro molde, lo vamos a compactar y vamos a engrasar el molde. El molde es muy importante que sea desmoldable para todas las otras recetas también que les quiero mostrar y para que así salgan con más facilidad, pero aún así me gusta engrasarlo. Este es un molde de 9 pulgadas y me gusta porque salen 9 barritas exactamente y de muy buen tamaño y aquí simplemente voy a empezar a batir ya mis ingredientes que tenía en el bowl que es la azúcar, queso crema y la crema ácida que es la sour cream y extracto de vainilla. Como les digo, no se confundan, yo sé que aquí solo se miran dos barritas y dos huevos, pero yo estaba haciendo esto por primera vez, bueno, en este tipo de molde. Como les digo, esta es la receta que yo utilizo para mis mini cheesecake de 4 pulgadas, pero cuando lo estaba haciendo me di cuenta que no, que este iba a ocupar otra media receta más. Entonces ya fue cuando le agregué el extra queso crema y extra huevo y un poquito pues de todo. Entonces las medidas exactas van a estar en la cajita de descripción para que no se me confundan, pero es lo que pasa cuando lo haces por primera vez. Pero sí les quise mostrar porque pues, como les digo, les quiero enseñar mucha variedad de sabores que ustedes pueden agregar. Entonces quieren batir hasta que ya haya como dobleteado en volumen la mezcla. Quieren que esté súper lisa la mezcla también. Entonces batan lo que ustedes quieran. Como ustedes saben, lo único que no agrego es el huevo. El huevo siempre me gusta agregarlo al último para ya no sobre batir cuando el huevo está agregado. Entonces estas barritas, la verdad, en lo que yo lo he visto, pero como les digo, depende mucho de dónde vivas. Yo estoy aquí en California, recuerden eso. Entonces los precios pueden diferenciar. Pero lo que yo he visto estas barritas es que son vendidas en 5 dólares y a veces la he visto hasta 7.50 dependiendo que sabor y que sea porque hay unos que están mezclados con galletas y brownies. Es algo que yo les quiero mostrar. Nunca les he compartido la receta que yo ahora utilizo. Fue un curso que tomé cuando me estaba tomando un break de aquí de YouTube y estaba pues trabajando en mi negocio. Entonces simplemente como les digo, limpien su bowl, ya no sobre batan en cuanto le agreguen los huevos. Aquí ya le acercas unos 40 segundos más para cuando le pongas el huevo, simplemente ya para incorporarlo. Después pues obviamente se lo vamos a agregar ya a nuestro mole y mi horno lo tengo precalentado a 330 grados. El cheesecake sí me gusta hornearlo a una baja temperatura para que se coza bien y no se queme tanto por las orillas. Las orillas siempre me quedan doraditas, no doraditas, pues como un golden color, cafecitas, pero no es quemado. Entonces también cada horno es diferente, el tuyo puede necesitar 325, que es lo que yo lo horneaba antes, pero pues un día le puse a 330 y mire que nada ocurrió y se cocieron muy bien. Y esto lo metí al horno por 45 minutos. Como les digo, cada horno varía, así que estén al pendiente en cuanto toque 40 minutos. Cuando ya salió, así es como se mira y lo puse en el refrigerador toda la noche. O si ustedes lo están haciendo tempranito en la mañana y quieren que esté listo ese mismo día, yo digo que aproximadamente unas 6 horas tienen, la verdad que esté súper congelado, nomás que esté bien frío. Y esta es una mezcla de fresas que yo hago. Esa es otra de las cosas que pues nadie en realidad sabe que utilizo porque no es algo que puedes comprar en la tienda. Yo sé que venden unas enlatados que de cherry, pero la verdad me gusta de esta manera. Como les digo, porque cuando alguien lo quiere recrear en casa como tus customers, pues no saben qué exactamente y tiene un sabor único. Que lo que yo utilizo son estas fresas congeladas que se las he mencionado en el pasado y le agrego este gel, disculpen, se me cortó la voz, pero van a ocupar este gel de fresa. Lo encuentras en cualquier supermercado, ya lo veo yo donde quiera. Bueno, aquí en Estados Unidos, tengo que aclarar, pero quieren ya nomás que estén de esta consistencia. La verdad no tengo una medida exacta, yo se lo agrego nomás conforme tenga ya la consistencia. Ok, y les quiero mostrar aquí mi pequeño secreto que es utilizando el heavy cream a la leche para batir sin preparar y aquí ya tengo el yogur. El yogur es muy importante que no tenga sabor, pero más que nada también que sea de alto contenido de grasa, o sea 5%. Si no es 5% va a ser un desastre total, así que asegúrense, sale un poquito caro, pero en lo personal te le agrega un little thing de sabor, pero más que nada también te ayuda a agregar firmeza sin tener que agregar grenetina a tu chantilly. Es un little tip, pero sucede por el alto contenido de grasa que tiene el yogur y más que nada también, como se saben, el heavy cream es hecho de mantequilla y altas grasas, entonces por eso es que le agrega firmeza. Pero sí le saca un saborcito, pero la verdad yo noto que ya cuando tiene la vainilla, la verdad no lo notas mucho y como les digo, es un pequeño secreto que me gustó agregárselo. Si ustedes no saben, el cheesecake New York Style así lo hacen agregando, ya sea a veces Greek yogurt arriba o sour cream, entonces, o sea crema ácida, entonces le agrega, como les digo, un extra little pop a nuestro chantilly. Pero como ustedes saben, no es firme, no es firme como el chantilly para los pasteles, entonces a mí nunca me ha gustado utilizarlo para los pasteles, pero sabe demasiado rico para nuestros postres y en lo personal nunca me gusta agregar algo que sea demasiado dulce en un cheesecake o postres así en barritas porque va a salir demasiado dulce. Entonces aquí, como ustedes pudieron ver, agregué mi crema y lo que le agregué ahí fue esta leche que es crema para el café, pero a mí en lo personal, si ustedes tienen tiempo siguiéndome, me gusta agregarlo como en mis betunes para que, cuando no le voy a agregar color, para que no saque color cafecito y esté más blanquito el betún. Entonces cuando ya empiezan a notar que se empiezan a formar las como aspas, allí en el betún le van a querer agregar la azúcar. De aquí ya sucede todo muy rápido y es muy importante no sobrebatir. También esta crema, heavy cream, a mí me ha tocado que es sobrebatido y literalmente se hace agua. Entonces por eso, en cuanto yo miro que ya se empiezan a formar piquitos, como les digo, de la misma aspa, es cuando yo agrego la azúcar, si alcanzo otro minuto o dos máximo, y la apago y empiezo yo a batirlo con mi mano, como les digo. También con mi mano máximo, a veces como un minuto más es lo que sigo yo batiendo, pero asimismo yo puedo ir viendo la consistencia que quiero que tenga. Ya en cuanto tenga picos firmes, es cuando yo dejo de batir. Y a veces no notamos esos picos firmes cuando pues estamos batiendo. Así que yo lo hago con la mano. Como les digo, opcional, como ustedes gusten, pero si evitas de que se te pase de batido, porque no es como el Chantilly Pastry Pride, que ese nomás se agrieta, se hace como muchas burbujitas. Este no, este literalmente se vuelve a derretir. A mí me ha sucedido, por eso se los comparto. Como ustedes fueron a ver, al principio estaba un poquito más diluido, no estaba tan firme y poco a poco va agarrando firmeza. Entonces, ya que tengamos esto listo, vamos a sacar nuestro cheesecake del congelador. Como les digo, yo lo dejé toda la noche en mi refrigerador y ya simplemente vamos a pasar con una espatulita a ayudarnos para si algo se pegó, si sea más fácil desmoldar, ya que a veces sí se pega un poquito y no lo quieres forzar porque se te puede romper. A mí me encantó este molde. Yo lo agarré en Amazon, lo ordené específicamente para empezar a hacer estos barritas de aquí. Entonces, así es como nos quedan nuestras orillas. Como pueden ver, no están absolutamente nada quemadas, pero pues si agarran un poquito de color es de esperarse. Y pues siempre las orillitas se hacen así con los cheesecakes. Entonces, aquí tengo esta maquinita que es la que utilizo para mi churro cheesecake. Creo que nunca la he mencionado aquí en el canal. Se las mencioné en mi Instagram un día y les dejé el link. Les vuelvo a dejar el link aquí por si gustan comprarla. La verdad es de mucha ayuda para tener porciones iguales. Entonces, no nos lo corto con esto hasta el fondo. Simplemente como el cheesecake es cremosito lo levanta y se hace todo feo. Entonces, solo lo uso para marcar donde voy a cortar. Al igual nuestro cheesecake, si ustedes no han probado mi receta, eso, mi cheesecake siempre queda más como cremosito. No queda tan tenso o tan firme. No sé si ustedes han probado el cheesecake. Por la mayoría en las tiendas siempre está súper firme y lo ocasiona que sea un poco más empalagoso. En lo personal, mi esposo, cuando él probó cheesecake en la tienda o hasta en el restaurante cheesecake, no se lo come porque para él es demasiado... Dice él que empalagoso, pero creo que es por la firmeza. Al igual, si no les gusta, si gusta que esté lisito, simplemente les pasan la espátula. Sorry, quería interrumpir un poquito. Simplemente pasen la espátula y así está más bonita en las orillas. A mí, la verdad, no me molesta, pero quise mostrárselos. Y mi cheesecake queda más como cremosito. Y tocó que esa tarde que lo estaba haciendo, mis abuelos me llaman y pues querían conocer al bebé. Y me dicen, vamos a venir mañana. Y pues yo como que, ah, obviamente es como una sorpresa. Pero más que nada, lo bueno que ya tenía el postre listo. Y ella, mi abuelita, lo probó. Y también notó eso, que mi cheesecake es más cremosito y no es tan empalagoso. Y creo que eso se debe a que no agregamos mucho huevo. Simplemente, como por esta receta, son tres huevos en total. Y pues la mayoría de recetas siempre llevan como cuatro huevos, cinco huevos. Yo creo que eso es lo que lo hacen. Es muy, muy rico. Si no lo han probado, les sugiero que lo hagan. Esta combinación en especial es una de mis favoritas. Esa es la, pues, principal. Por eso quise mostrárselas. Ustedes pueden ahí experimentar con diferentes sabores. Como les digo, yo les voy a mostrar también poco a poco mientras yo lo vaya haciendo. Y aquí ya tengo mi chantilly. Y esta es una duya 800 o algo. Se las dejo en la cajita de descripción. Y ya sé que me van a decir lo de mi mano. Sobre mi mano, a mí siempre me sale de posparto. Con mi hija me salió en el dedo. Y esta ronchita que tengo ahorita en la mano, en la parte superior de mi mano, pues me sale siempre de posparto. No sé, tal vez es algo de mis hormonas. Pero ya ordené la cremita que gracias a Dios me sirvió con mi hija. Ojalá y ya pronto se me quite. Es súper empadoso. Te lastima con todo. Pero quise, pues, mencionarlo. Ya que tal vez pueda tener algunas preguntas de qué es eso o que se mire rarito. Pero es simplemente una ronchita. No sé, como les digo, creo que son las hormonas después del posparto que me ocasionan. Porque se me reseca mucho, mucho la piel después en el posparto, desafortunadamente. Entonces, simplemente quieren hacer lo mismo con todas sus barritas. Vas a agregarle el chantilly, las fresas y listo. Espero les haya gustado este video. Si es así y eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas si gustas aprender nuevas recetas para tu negocio. Yo es lo que me dedico a subirles. Más que nada me enfoco en el negocio. Casi no les muestro como postres que a mí en la persona me gustan como a diario. O sea, no para vender. Es más siempre como para negocio. La verdad, no les tomé una foto súper bonita. Como les digo, ya me apresuré todo. Fue de último momento que me avisaron que iban a venir. Entonces, no tuve tiempo. Pero aquí está este mini luro videíto. Espero les haya gustado. Adiós. Hasta la próxima.